Vamos a dar inicio saludando a nuestra compañera Diana López, pues en las últimas horas las autoridades lograron desactivar un posible artefacto explosivo con el cual se esperaba atentar en contra de la seguridad y tranquilidad en la capital norte santandereana. Diana, buenas tardes, ¿cuáles fueron los sectores amenazados? Compañeros, muy buenas tardes y es que hasta la vereda Puerto León del Corregimiento de Banco de Arena llegaron tropas del Ejército Nacional para poder neutralizar lo que al parecer era un nuevo atentado con artefacto explosivo por parte del grupo ELN. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional lograron neutralizar una acción terrorista con artefacto explosivo en la vereda Puerto León del Corregimiento Banco de Arena. Que fue neutralizado un artefacto explosivo colocado por el grupo narcoterrorista ELN en la vereda Puerto León. Y es que de acuerdo a la comunidad del sector, este artefacto habría sido instalado desde el miércoles en la madrugada junto con una bandera del ELN. Atentando contra la población civil que se desplaza por esta región y de igual manera contra las tropas. Hoy los soldados de Colombia estamos dando parte de tranquilidad para toda la región del Catatumbo. Estamos prestos al llamado para así neutralizar cualquier intención de este grupo narcoterrorista. Asimismo, momentos de pánico vivió la comunidad aledaña a la estación de policía en el barrio La Libertad cuando fue atacada con un artefacto explosivo. Estamos verificando las novedades en este momento, nuestras instalaciones, nuestro personal, los ciudadanos aquí del sector no tienen ningún contratiempo. Seguimos trabajando por nuestra ciudad, seguimos trabajando combatiendo la delincuencia. A la fecha en Norte de Santander se han logrado neutralizar más de cinco atentados a diferentes comunidades del área rural y urbana en los municipios del departamento. Y es que recordemos que durante el año la ciudad, la capital norte santandereana, ha vivido más de seis atentados con artefactos explosivos en diferentes sectores de la ciudad. Para ahora, esta es toda la información desde Cúcuta, Norte de Santander. Yo soy Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando. Informando.